En este mes de marzo Mujer y Memoria, Mujeres con Identidad, va a honrar a mujeres que también luchan por una causa. Y esto es lo que queremos transmitir. En el día de hoy poder proyectar este documental tan impresionante, Pupila de Mujer Mirada de la Tierra, porque nos habla mucho acerca de la identidad. Moira Millán, una vocera y guerrera mapuche, fue una mujer que no conocía su identidad. Las mujeres de pueblo originario hemos sufrido mucho, yo creo que demasiado. Es tiempo de decir basta tanto sufrimiento, pero no podemos caminar solas. Necesitamos de las demás mujeres también, y de los hombres, y de los niños, y de los ancianos, y de todos los sectores para cambiar esta realidad de opresión que vivimos. Ella tiene una frase que dice, sin territorio no hay identidad. Y hemos logrado en este día tan importante que esta película pueda marcar y mostrar de una manera muy fuerte lo que somos y lo que implica tener una identidad. Porque nosotros no peleamos por la propiedad de la tierra, sino por una forma de habitar en la tierra diferente. Yo no quiero que te mapuchices, yo te quiero en tu integridad, en tu identidad, porque me sirve, porque me alimenta. Y a su vez yo no quiero convertirme A para que me puedas apoyar, quiero seguir siendo lo que soy. Ahora, ¿podemos nosotras desde esa diversidad construir una nueva humanidad? Yo estoy convencida de que sí. De que sí es posible, no solamente que es posible, es necesario. Y desde el amor, desde el amor, porque es lo único que transforma a todo. Cada año queremos honrar en lo que podemos a cada una de las mujeres que marchan hacia adelante, que no se quedan con el fracaso, sino que se levantan y van para dar vida. Con paciencia. Con paciencia.